Estás escuchando Cuervos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como un cubazo de un niño en la playa. Imparable. A veces te pegan cubazos. Los refuerzos de las siete sigue Irene García, se une Alba Cordero y Dani Piqueras con titulares y nada de abajo. Buenos días, Daniel. Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. Vamos a empezar con titulares y nada de abajo. Y empezamos con la sección que dice... Al carajo. Me quedé boca abajo. Una anciana se engancha con la persiana de un supermercado y queda colgada boca abajo. Viene buena la nueva de Misión Imposible. Imagínate al tío que está abriendo el supermercado y para arriba y de repente se queda mirando eso y dice es demasiado mayor como para que sea una persona colgada boca abajo y demasiado joven para que sea un vampiro. A lo mejor era Spiderman y estaba esperando que fuese a darle un beso la otra. ¡Ay, la otra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La sinopsis de una vez gana. La otra. Y la peli esa que... Esa que estaba... Es de un culano que le pica una araña y luego llega la peli roja esa. Y que le de esa boca abajo. Espérame, he intentado entrar en vuestro mundo de cómics y ha salido mal. Bueno, pues si no hay una referencia en High School Musical que yo pueda hacer en esto, pues me callo. Es que Spiderman ni siquiera hay que ser friki de cómic que te han hecho 50.000 películas, que sale la Zendaya, que luego está la Kristen Dust y... Bueno, pues nada, pues ya está. La vieja señora amarga de la cripta. Ya está, no pasa nada. Han pillado a una señora mayor. Han pillado a una señora que al parecer se le ha enganchado la ropa de la mujer que era atrapada por las persianas metálicas del local ubicado en Reino Unido en el preciso momento en el que uno de los empleados levantaba las persianas para dar comienzo, pues que entrase la cliente. Perdona, cuando empezó a abrir la persiana dijo, ¡Alcíalo con ella! Así la levantó. Yo creo que es la primera vez que esa señora ve los precios tan bajos. Yo he visto ese vídeo y lo que más me gusta es que en ningún momento la señora suelta el carrito. O sea, se aferra a él. Hay un momento en el que ella piensa que el carrito es lo que la puede salvar y se agarra al carrito. En ningún momento sonó Porque habría sido perfecto. Hubiera estado muy bien. Había sido increíble. Yo creo que dice Irene de las señoras mayores con carritos. ¿Sabéis estos sitios en los supermercados que hay una cadena para tal carrito? Bueno, ninguna señora mete la moneda, pero hace unos nudos marineros increíbles con la cadena que dices, no los sacas ni con cizallas. Hombre, yo euro no meto, pero a puro hierro fundido de señora yo me creo que lo dejen así. O sea, que son las mejores. ¿Cómo de mayor era la señora? Porque a lo mejor pensó, ha llegado el momento. Muy mayores. Sí, por eso. ¿Dónde encarga el pijama de piño? Bueno. Hay pijama de piño, de verdad. Que son unos faltones, de verdad. Un beso para la señora. Por cierto, está bien, que no le ha pasado nada. Bueno, hay genio la risa. Que según subió, luego le dio al botón de bajar y hizo... Vaya anécdota ahí. Y fue como una escena de Batman muy mala cayendo. El Joker Man. Vamos con el siguiente titular, que es de la sección, que dice... Estuve por la escalera que el ascensor no lo ha apagado la casera. Perdón, ¿es la misma noticia? Un poco se parece, sí. A ver. Pues instalan un ascensor que solo tiene los botones del dos, el cuarto y el séptimo. Pues en otro te fastidias. Claro, claro. Me parece la manera más cara de acordarte del pin de la tarjeta. No, pero es que esto pasa mucho. ¿Sabes cuando hacen de repente derramas y dice el tercero... Pues yo, para tres pisos que subo, no lo pago. Vale. Pues no tienes ascensor. Pues no tienes ascensor. A tomar por saco, José Luis. Esto pasa mucho. Pues efectivamente es lo que ha pasado. Los vecinos de estos pisos no querían pagar y el primero, el tercero, el sexto. No pagaron en su día. Y lo que hay... Es que no tienen ni puerta. Hay un murete. Uf. O sea, hay murete. Tío, pero ¿cómo tuvo que ser esa junta? Es que me habría encantado estar. Pero ¿en qué momento el del segundo piso no paga y el del segundo piso paga y el del sexto no? Imagínate. Pues un flipao. Hombre, ese pavo está haciendo crossfit y dice... Ojo, yo me subo de seis en seis. Vale. Pues vala. Yo creo que no necesito ascensor realmente porque mi ascensor soy yo, ¿me entiendes? También te digo una cosa. Igual que hablamos del del sexto, el del segundo. Amor, sube las escaleras un poco. O sea, quiero decir que luego... Si hay ascensor, yo también lo pagaría. Un segundo. Hombre. Y un primero. A ver, es verdad que te toca pagar menos. Pagas menos. Paga menos el del primero. Claro, vas pagando en función del piso, lo cual tiene toda la lógica. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Ah, sí? Perdona, perdona. O sea, ya hay un punto... Disculpadme. Ya hay un punto de que vale... Me gusta que tengamos una sección dedicada a comunidades de vecinos. No, no, pero es que ya me parece... O sea, quiero decir que no, que no... Solo hayan puesto los tres botones, me parece guay, pero que vayan pagando según el rango de su vida... Claro, claro, claro. Me parece un poco... El de la planta pagando tres euros y medio en plata. Realmente, el del bajo, si hay un bajo en... Bueno, hay de todos lados. Al bajo le arreglan como el... ¿Cómo se llama? El rellano del bajo se lo arreglan. ¿Pero esto es verdad? Sí, sí, sí. Claro, él paga también dinero. Para no usar una cosa. Como sea alquilada, nunca tenía nada de rama. Hasta aquí los titulares. Pues muchísimas gracias por darme un poco de luz a la vida. Porque yo no estaba pez en esto. Parejo Jota Music viviendo con mis padres. Gracias.